...el programa, ella es experta, conoce de fondo una problemática que nos preocupa a todos y a todas, que se refiere a los parquímetros, el estacionamiento vía pública. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Don Raúl, gracias por la invitación, señor presidente. Muchas gracias. También a nuestro invitado permanente, señor Luis Aguayo, vamos a agradecer también su presencia. Gracias, señor presidente. Vamos a comentar con ustedes un problema, digo problemas porque finalmente los vehículos que ya son muchos en la Ciudad de México les ocasionan contaminación, ruido, problemas de estacionamiento y básicamente este último punto, el programa de estacionamiento, es un programa muy grave. A raíz del programa Hoy nos circula, muchísimas personas tuvieron que adquirir otro vehículo, un segundo vehículo o a veces hasta un tercer vehículo para poder balear el problema de la falta de transporte y sobre todo el problema del transporte colectivo que existe en la ciudad. Hay ciudades del mundo que le han invertido muchísimo dinero a la movilidad urbana en lo que respecta al transporte colectivo, cosa que no ha sucedido en la Ciudad de México y ahí tenemos el 20% de los habitantes de la ciudad tenemos carro, el 80% no tiene carro, pero tiene que padecer la sobrepoblación, digamoslo de esta manera, de los vehículos automotores. Vamos a ver un video e inmediatamente después pasaremos a comentar con ustedes este grave problema que nos ocupa que es el estacionamiento público en la vía pública. Los parquímetros no se vayan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.